¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a primera edición cuando son las 11 y 7 minutos de la mañana. Arranca el proceso de vacunación masiva en Andalucía. El objetivo que se ha marcado es llegar al 70% en verano. Vamos a repasar esta hoja de ruta y lo hacemos con David Moreno, que es el director del plan de vacunación de la Junta de Andalucía. Hola, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, 70% es un poco el objetivo, ¿vamos bien? ¿Va con retraso? Bueno, la verdad que en esta primera fase, en la cual hay un número bastante limitado de dosis, vamos lentos, pero porque no hay otra forma de hacerlo. Recibimos las dosis que recibimos y a día de hoy tenemos un 5% de la población andaluza al menos con una sola dosis. Estamos todavía muy lejos de ese 70%, pero para conseguirlo necesitamos muchísimas más dosis de las que estamos recibiendo a día de hoy. En marzo, ¿podremos tener inmunizados a docentes, sanitarios mayores de 80 años? Bueno, vamos a intentar tratar de hacer eso, evidentemente. Muy probablemente con las dosis que nos manden durante marzo consigamos algunos colectivos vacunarlos por completo, pero otros no. El colectivo de más de 80 años es un colectivo muy amplio, de casi 500.000 personas en Andalucía. Y probablemente no recibamos dosis suficientes para vacunarlos a todos. Alcanzaremos seguramente un contagio muy alto de vacunación, pero tendremos que entrar en abril seguramente para seguir vacunándolos. Y otros grupos profesionales que se están vacunando con una vacuna que sí que están llegando bastantes dosis, como es la vacuna de Astra, sí que seguramente durante marzo consigamos vacunarlos a todos. Esta semana le oíamos decir que posiblemente haya que revacunar debido a estas nuevas cepas. Un mensaje, ciertamente, que no da mucha tranquilidad. Bueno, es algo que no sabemos si realmente llegará a pasar, pero entre las variables que manejamos desde el principio, y tenemos que ser conscientes de ello, y de hecho la industria farmacéutica está trabajando en ello, es, primero, si va a ser suficiente con una vez que nos vacunemos para toda la vida. Eso es algo que tendremos que ir viendo con el tiempo. Si tenemos que revacunarnos por el simple hecho de que la inmunidad vaya bajando y haya que revacunarse. Y la otra posibilidad es que empiecen a aparecer otras variantes que estas vacunas no cubran. Entonces, esto es algo que tenemos que esperar, a ver qué pasa durante el paso de los meses. Esas cepas, si realmente son las que van a circular o no aquí en Europa. Eso habrá que irlo viendo. Y si las vacunas que usamos ahora, ¿las cubren o no las cubren? En el hipotético caso de que estas vacunas no cubran cepas que empiecen a mutar y que se expandan en Europa, está claro que esto será algo que tengamos que hacer, que tengamos que vacunar con esas nuevas cepas. ¿Cuándo? Pues ya veríamos cuándo hay que hacerlo. ¿Estamos preparados para ello? Pues sí, la industria farmacéutica ya está trabajando en cómo hacer vacunas de forma muy rápida con otras variantes que puedan surgir. Ajá. Los alemanes recelan de la vacuna AstraZeneca, ¿no? Si ese es el caso de Andalucía. Pues, a ver, Alemania tiene una situación un poco particular, ¿no? Ellos compraron muy pocas dosis de Astra y el paso de este caso, la verdad que es un poco, para nuestro gusto, un poco incomprensible, ¿no? Porque las cepas que están circulando a día de hoy en Europa las cubre muy bien la vacuna de AstraZeneca. Y nosotros vamos a seguir administrandola y la mayoría de países de Europa lo está haciendo. De hecho, Reino Unido tiene el 50% de las personas que ha vacunado las ha vacunado con Astra y les está yendo muy bien. El último reporte que han publicado le sale una prevención con Astra de la hospitalización por COVID de un 95%. O sea, que es una vacuna que está funcionando muy bien contra las cepas que están circulando a día de hoy en Europa, incluyendo la cepa británica. No vamos a poder elegir. ¿Cualquier vacuna es mejor que ninguna? Efectivamente, cualquier vacuna es mejor que ninguna. Y a día de hoy no estamos capacitados las personas para poder elegir la vacuna que nos toca, ¿no? La que nos toque, pues, es la que hemos pensado que es la mejor para esa persona y que otras personas, a lo mejor, necesitan otro tipo de vacuna diferente. Y, evidentemente, eso está regulado por un comité técnico, un comité científico, que lo que está buscando es lo mejor para la población en términos generales. Al principio había mucho miedo. ¿Qué sucederá con aquellas personas que no se quieran vacunar? Bueno, pues, evidentemente, es algo totalmente libre. A día de hoy no se va a obligar a vacunar. Intentar convencerlos científicamente, pues, lo hacemos todos los días con todas esas personas que quieren no vacunarse. Nos consta que los profesionales sanitarios están en ello de forma continua y muy probablemente muchas de esas personas ahora digan que no, luego dirán que sí, ¿no? Cuando se vea claramente que esta vacunación funciona. Y, de hecho, pues, como decía en Reunido, que llevan más tiempo vacunando que nosotros, pues, ya se han publicado los primeros datos y son muy favorables. Yo creo que esto caerá por su propio peso y, al final, pues, la mayoría de la gente se vacunará, sí, seguro. Han ido cambiando las prioridades. En un principio, pues, se hablaba de vacunar a toda la población mayor. Poco a poco ha ido cambios, ¿no?, en grupos esenciales, grupos que se consideran importante proteger también. Efectivamente, ¿no? Al principio de la estrategia, fundamentalmente, teníamos varias prioridades, ¿no? Una, proteger a la gente que tenía más riesgo de morir, y en este caso, pues, son residentes de residencias, ¿no? Y mayores de 80 años. Y luego iremos progresivamente bajando y vacunaremos a los mayores de 70, luego a los mayores de 60. Es decir, grupos que consideramos que tienen mayor riesgo de morir son los que están vacunando y se van a vacunar. Y luego, profesiones esenciales que tienen un riesgo de infección y para la protección de la sociedad, pues, son importantes. El primero de ellos, evidentemente, era sanitario, ¿no? Y todo lo que fueran profesionales, tanto de la sanidad como de sociosanitario, ¿no? Esos son los siguientes que se han vacunado. Y ahora estamos vacunando a los no sanitarios. Como ya sabéis, pues, profesores y también, pues, cuerpos de seguridad de Estado. En Marbella también arrancaba esta semana la vacunación masiva en grandes espacios. ¿Hasta cuándo se va a extender? Bueno, ahora empezamos, por decirlo de alguna forma, con una vacunación semimasiva, ¿no? Porque no tenemos dosis como para hacerla masiva, pero sí que se están abriendo, pues, espacios diferentes a los centros de salud. El Palacio de Congreso, la Carpa de San Pedro, Municipal de San Pedro, son sitios en los cuales, pues, se va a poder poner más dosis que habitualmente se ponen en un centro de salud y de una forma un poco más segura, en el sentido de que no son centros en los cuales entran pacientes con posibles infecciones, ¿no? Entre ellas por la infección de COVID, ¿no? Poco a poco iremos incrementando ese ritmo de vacunación en esos sitios, incluso abriendo otros. Y eso seguirá haciendo poco a poco conforme se vayan recibiendo más dosis, ¿no? Bueno, para hablar de vacunación masiva, pues, como decía nuestro plan, estamos hablando de poner aproximadamente unas 500.000 dosis semanales en toda Andalucía, ¿no? Y a día de hoy estamos poniendo aproximadamente unas 150.000. O sea que nos queda todavía casi que triplicar, ¿no? El número de dosis que estamos poniendo a día de hoy para hablar de vacunación masiva como tal. Sí, queda mucho, ¿no? ¿Se están desperdiciando vacunas? ¿Ya se ha solventado ese problema? La verdad es que no se están desperdiciando. Yo diría que incluso se están sacando más de las que podríamos sacar de una forma estándar, ¿no? Las jeringuillas que estamos usando a día de hoy en toda Andalucía consiguen sacar de ese remanente que queda siempre al final del vial se están sacando más dosis de las estándares, con la total seguridad de que son dosis totalmente efectivas, igual que el resto. Es decir, todos los viales llevan un pequeño rellenado extra que por seguridad, ¿no? Siempre se deja. Y con las jeringuillas actuales se puede sacar de ese rellenado una o dos dosis extra incluso de cada día. ¿Se agilizará la vacunación a medida que se vaya produciendo a mayor escala, que es un poco, pues, el objetivo? Pues esa es la idea, ¿no? Estamos hablando de que seguramente en abril entre otra vacuna más de la que estamos usando a día de hoy, que es la vacuna de Janssen. Se espera que para antes del verano llegue otra vacuna más, que se llama CureVac, y que todas fabriquen más dosis de las que están fabricando a día de hoy. O sea, que se van a incrementar tanto el número de dosis como el número de vacunas diferentes que vamos a tener en los próximos meses. Y para el verano incluso se prevé que entre otra vacuna más, Novavax, con lo cual el aumento de dosis va a ser progresivo y la cosa es ver hasta cuándo, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con ese número de dosis y, evidentemente, todo lo que nos llegue lo pondremos. Hablábamos del verano, pero a finales de este 2021, ¿qué población andaluza podríamos tener vacunada? Pues ojalá sea el 70%, ¿no? Este que se dice, ¿no? También hay que tener en cuenta que un porcentaje importante de la población son niños, niños y adolescentes, ¿no? A día de hoy no tenemos autorizada ninguna vacuna para vacunarle. O sea, que a final de año, pues muy probablemente consigamos vacunar a gran parte de la población adulta, yo diría que prácticamente toda, y probablemente el siguiente paso, la siguiente fase, sea vacunar a niños y adolescentes, pero evidentemente con vacunas que se hayan ya autorizado con ensayos clínicos hechos en niños y adolescentes, ¿no? Eso será seguramente, yo diría que para el año 2022. Ajá. Bueno, hay miedo a los efectos secundarios. Es el caso, por ejemplo, de AstraZeneca en poblaciones de menor edad. Bueno, es verdad que estas vacunas en general, no solamente las de AstraZeneca, sino todas, están haciendo algo más de reacción en gente joven, ¿no? La gente joven tiene un sistema inmunitario muy potente, más potente que la gente mayor, y esa potencia en el ser inmunitario nos viene muy bien, por un lado, para crear una respuesta inmunitaria muy potente contra la infección, pero evidentemente también se acompaña a veces, pues, de efectos apresos. No siempre, hay que saber que las reacciones apresas no ocurren en todas las personas, sino que ocurren en un grupo de personas, que la mayoría son locales, dolor en el brazo, es lo que fundamentalmente producen este tipo de vacunas. Y es cierto, y es cierto que la mayoría de esas reacciones ocurren en gente joven. Eso es algo que, sabiéndolo y sabiéndolo cómo tratar, paracetamol, ibuprofeno, frío local en el brazo, pues, habitualmente, en 24 o 36 horas, esos efectos apresos ya han desaparecido. David, ¿qué mensaje podemos lanzar? Bueno, pues, que tenemos un arsenal de vacunas muy grande, que es cierto que nos gustaría tener más dosis de las que tenemos, pero irán llegando progresivamente, que haya paciencia en la población. Sabemos que la gente quiere vacunarse y eso es algo que han sustituido a lo que se oía hace dos meses, que era no me quiero vacunar, que se vacunen primero o otro. Y hemos pasado a otra dinámica, todo el mundo quiere vacunarse, pero esto tiene que ir acompañado de paciencia, ¿no? Al final, todos nos vacunaremos, afortunadamente, todos, la cosa es saber cuándo, ¿no? Pues, la gente que tenga paciencia y ya le llegará a su punto seguro. Hay muchas ganas de volver a la normalidad. David Moreno, gracias. A vosotros, a vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, un buen método para, bueno, de alguna manera combatir los efectos de la COVID-19 es salir a hacer deporte y, si es al aire libre, muchísimo mejor. Patricia Mocayo ha salido a la calle a preguntar cuáles son las modalidades elegidas. El confinamiento ha evidenciado la importancia del deporte y la actividad física para mantener un estilo de vida saludable. Hoy salimos a averiguar cómo practica el deporte en la ciudadanía ante las restricciones anti-COVID. Yo de gimnasio y de vez en cuando al aire libre. Pues, la verdad es que lo he realizado siempre aquí dentro de gimnasio, no, más que en casa es que no me motiva a entrenar, la verdad. Y el aire libre tampoco he probado mucho. Normalmente en casa también salimos a pasear por el paso marítimo y eso. Sí, pero suelo andar mucho, no deporte específico. Eh, normalmente al aire libre y en casa también. Gimnasio y eso nada. Hombre, me fijo porque todos modos estamos con mascarilla y algo llamativo. Te da una impresión rara. Pero que si me dicen que se puede entrar sin mascarilla, pues lo prefiero. Al principio, la verdad que no se cumplía mucho. En este gimnasio sí se cumple más, por ejemplo, pero en otros gimnasios en los que he estado la gente pasaba un poquito del tema. Hombre, siempre intento guardar la distancia entre la gente que hay entrenando. Todos llevamos mascarilla y todos nos desinfectamos las manos al entrar. Si alguien está contagiado no tiene por qué pasarnos el virus. Solemos salir a correr, pasear, pero a veces pues sí. Ahora con el tema de COVID está un poco más difícil y tal. La verdad que no la suelo usar, no la suelo usar. Me parece un buen, sí. No me interesa lo que es máquina, digamos. Hago deporte al aire libre, pero por mi cuenta. Pues al aire libre suelo salir a correr con los perros y luego en casa tengo como una zona con un saco de boxeo y para entrenar ahí. Con el tema del COVID sí que no da un poco más de respeto. Porque lo toca mucha gente y tú no sabes quién tiene el COVID, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y tal. En nada, la gente desinfecta lo que es la maquinaria después de utilizarla e intentan llevar todo mascarilla, pero mucha gente incluso la lleva por aquí por el cuello o dejan la nariz fuera y no... depende, no se cumple tampoco mucho. No, día de antes no iba. La verdad que es que en sitios así cerrados... no sé, me gusta más al aire libre. No, yo me suelo poner vídeos de, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama? ¿Virtual Gym? Eso, el Virtual Gym y eso. O aplicaciones de deporte y simplemente necesitan una cerilla. Sí, pero como no voy no puedo decir si cumplen o no cumplen, que supongo que cumplirán, pero a mí me da miedo. Por lo mismo, uno suda, habla, suelta y hay más riesgo que en otro establecimiento. No es lo mismo ir a un gimnasio que ir a una perfumería. Pero por miedo, pero como no voy, tampoco puedo decir que no estén cumpliendo. Faltaría más, vamos. Cuando estoy en casa me siento encerrada, tampoco hay tanto espacio para hacer ejercicio, entonces por eso que por lo menos ahorita estoy saliendo a correr y mañana empiezo unas clases de natación en la alberca municiparia. Sí, al aire libre me gusta hacer, pero últimamente en el paseo marítimo hay mucha gente, entonces me da cosita. Poco, vamos, venimos de andar y poco más. Sí, de hacer deporte, caminar, correr, gimnasio, yo creo que no, porque se supone que yo iba al gimnasio y no tuve que cortar. En casa, principalmente al aire libre también, cuando hace falta, pero vamos, ahora hacemos mucho más deporte en casa todos, ¿no? Hay gente que se ha montado hasta un gimnasio en casa, el que ha podido, ¿no? Por el paseo marítimo normalmente voy a dar una vuelta. Sí, ahora mismo no estoy en el gimnasio, me quité cuando empecé la pandemia y mejor en casa, por seguridad. Pues ahorita no estoy yendo al gimnasio, acabo de llegar a España hace dos semanas, pero no creo que vaya a ir al gimnasio, porque no me gusta hacer ejercicio con la mascarilla, siempre que no puedo respirar, pues entonces yo creo que al gimnasio no. El gimnasio, la verdad que no, porque no estoy en gimnasio, pero lo que es el deporte al aire libre sí me gusta, el paseo marítimo y esto sí, normalmente lo hago, o la montaña. Yo no he ido nunca a gimnasio, no voy a ir ahora ni COVID ni sin COVID. Bueno, hay que hacer deporte dentro, fuera, lo que sea. Yo no sé, Jacqueline Campos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Tú haces deporte o no? Pues sí, hago deporte. A ver, tampoco me paso. Un poquito de pilates, ¿no? Sí, hago pilates y me gusta andar mucho. Entonces, claro, lo de andar, cuando estábamos comentando en el confinamiento, pues sí, no nos quedaba más remedio que efectivamente andar en la terraza, ¿no? Si teníamos terraza o terracita o de habitación en la habitación. Sí, o ponernos vídeos, pesas. Sí, me gustaba, pero me gusta más hacerlo en la calle que en casa, evidentemente. Yo empecé a hacer mucho y ahora me aburre soberanamente. Mejor fuera al aire libre. Sí, mejor fuera y sobre todo en Marbella, ¿qué quieres que te diga? Todo lo que podamos salir. En fin, bueno, con eso nos quedamos, sí. Eso, y con los brotes. Bueno, acabamos de escuchar a David Moreno, la vacunación. Él dice no masiva, semimasiva, porque todavía no va al ritmo de crucero que ellos quieren, ¿no? 70% a final de año. Sí, bueno, confiemos, ¿vale? Confiemos en lo que nos están diciendo y de verdad que es que con la vacunación nos va a venir todo, nos va a venir el turismo, nos va a venir el auge comercial, el auge económico, empresarial, la confianza, la seguridad y con ello la organización absolutamente del trabajo y de todo para que podamos confiar y para que volvamos a la normalidad, a la ansiedad normalidad. Tú siempre has sido positiva, lo venimos diciendo todas las semanas y ahora el anuncio nos llega de Gran Bretaña. Sí, sí. Teníamos tantas ganas de escuchar a Boris Johnson que además lo ha hecho con cautela. Mira, a mí cuando, yo cuando comencé a escuchar a Boris Johnson, cuando comí, cuando se le nombró. Sí, pero poco a poco me va gustando más y sobre todo lo ha hecho con cautela en este caso. Ha dicho, vamos a marcar una hoja de ruta y lo va a hacer en cuatro fases. No ha dado mucho detalle, ha dicho que efectivamente vayan pensando ya los británicos que van a poder quizás disfrutar de unas vacaciones. Será el 12 de abril cuando dé más detalles. Ha dicho que van a ser una hoja de ruta, como digo, en cuatro fases. Y sí que ha dicho que posiblemente el 17 de mayo vayan a poder disfrutar ya quizás de algunos viajes internacionales. Dicho esto, las reservas esa misma noche se han disparado. Las principales aerolíneas como son British Airways, EasyJet, Jet2.com, la TUI, los operadores, la operadora TUI, se ha disparado. Pero es que estamos diciendo cifras del 300%. Sí, ha sido brutal. Es lo que supone eso. Incluso en paquetes vacacionales el 600%. Entonces, o sea, bueno, ganas los británicos de salir y sobre todo los lugares y los destinos como los nuestros de recibir a todos estos turistas y viajeros, organizar ya lo que puede ser. La Semana Santa seguimos diciendo que estará perdida prácticamente de turismo internacional. Pero desde luego para verano esto ha sido, bueno, como vamos, la mejor noticia que podíamos escuchar. Por lo tanto, esperaremos a la información que venga de Gran Bretaña, de Reino Unido en el mes de abril. Pero sí que podemos decir que las reservas están ya más que, bueno, más que disparadas, como decíamos. La euforia ha sido totalmente, bueno, global en estas agencias, en aerolíneas, en turoperadores. Y bien, hay que decir que la Costa del Sol y Marbella se encuentra entre los tres destinos preferidos por los británicos. Hablamos de Málaga, Costa del Sol, de Mallorca y de Alicante. Así que creo que es... Fenomenal. Reino Unido se portó fatal con nosotros al inicio de la pandemia. Ahora ha subido la bolsa muchísimo. Tui, pues se ha visto quintuplicadas esas cifras y desde luego ganas ahí. Sí, todas. Todas. Todas, todas, todas. Bueno, pues son muy buenas noticias las que nos llegan. Esperemos que, bueno, que esto se vaya aligerando. Y multiplicando. Multiplicando. Barceló. Barceló Hotel Group, también, nada más escuchar la información que venía de Reino Unido, bueno, ya Barceló Hotel Group daba una rueda de prensa. Raúl González, que es el CEO, daba también otra gran noticia. Dentro del plan de expansión que tiene para el 2021 decía, bueno, decía una noticia y es que la Costa del Sol siempre es un lugar donde se proyectan las ganas de expansión y donde verdaderamente los inversores se fijan a la hora de proyectar sus negocios. Con lo cual será un punto donde este plan de expansión, bueno, pues se se fijen para que en este próximo año, en estos próximos meses, digo este próximo año porque será 2021 y 2022, Barceló abra dos hoteles. Dos, no han querido decir exactamente qué lugar, pero estamos hablando en un principio, no lo ha dejado muy claro, pero hablamos de Marbella-Estepona, son dos hoteles que ya están, uno necesita más mejoras que otro, pero estamos hablando de un total de 700 habitaciones, con lo cual es una gran información, y luego otro hotel de primera construcción, que ese será de cinco estrellas. Los dos primeros que estoy diciendo son de cuatro estrellas y el tercero es de cinco estrellas. Hablamos de una buenísima noticia, al hilo de la primera información que estábamos dando. Sí, en un momento en el que los hoteles están cerrados, el hecho de invertir, de querer abrir más camas, es que las expectativas no pueden ser más positivas. Muy buenas. Todo, fíjate, Barceló, todo el plan no solamente hablamos a nivel nacional, estamos hablando también a nivel internacional, como es Dubái, Bali, Maldivas, y que en España, hablemos de la Costa del Sol, se centre prácticamente, Marbella y Estepona, repito, no ha dado exactamente el lugar, ubicación, lo hará también dentro de, ha dicho que aproximadamente tres o cuatro semanas, ya sepamos exactamente la información concreta, pero lo ha querido dejar caer, que será en esta zona, con lo cual para la Costa del Sol es algo muy importante que un grupo de estas características se fije, y que además diga que es el lugar donde antes levantaremos cabeza a nivel nacional. Sí, fíjate, cuando Estepona tiene pendiente la apertura de Icos, que se quedó en el aire. Sí, sí, y que bueno, que eso también marcará en un lugar, Estepona, que está también con un crecimiento importante, y que potencia un poco ese triángulo de oro, ¿no?, que siempre se ha venido diciendo, yo recuerdo de Ricardo Arranz, que siempre decía, el fundador, el propietario también de Villapadierna, que siempre decía que Marbella, Estepona y Villapadierna era ese triángulo en el que los grandes inversores tenían que fijarse y tenían que apostar, y así está siendo. Es una realidad. Vamos a hablar de la jornada virtual que va a ofrecer la alcaldesa, Ángeles Muñoz. Bueno, es una jornada virtual que está organizada por Esteltur, que es la Alianza de la Excelencia Turística. Después de todo lo que ha surgido en relación a ese valor añadido que ofrecía el turismo de sol y playa, que tuvo sus críticas, como ya lo hemos comentado aquí, como se comentó a nivel nacional, unas críticas que venían vertidas, pues, concretamente del secretario general del Ministerio de Turismo, pues, aquí, a raíz de eso, se organiza una jornada virtual en el que se va a poner sobre la mesa los resultados de un estudio realizado en cuanto a lo que ofrece el turismo de sol y playa. Van a ser 15 destinos representantes, porque además estará no solamente la empresa pública, sino también la empresa privada, y la alcaldesa de Marbella está invitada a participar también con otros alcaldes de otros lugares, como son Adeje, como son Benidorm, y, bueno, lugares muy importantes como destinos turísticos. Van a la alcaldesa de Marbella como alto lugar de destino turístico, y ella como representante y como delegada de turismo, además de alcaldesa del Ayuntamiento de Marbella estará presente y, por supuesto, que pondrá encima de la mesa todo lo que tiene que ver en cuanto a análisis turístico y lo que ofrece un lugar de sol y playa y todo lo que hay alrededor, que siempre estamos diciendo que no solamente es llegar y disfrutar de una playa, sino la gastronomía, la cultura, el valor cultural y todos los valores de todos aquellos y de todo lo que se lucha alrededor de una marca, en este caso, con la costa de Marbella. Sí, como nuestra, que suma y mucho. ¿Cómo será la edición de Fitur de este año que se desarrolla en mayo? ¿Muchos cambios continuos? Mira, lo último que hablamos de Fitur es, ¿será presencial? Pues, 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 va a ser que sí. Un 90%, un 95% sí va a ser presencial. Estamos hablando que comenzará el 19 de mayo, del 19 al 23 de mayo, se está trabajando mucho en lo que es la seguridad, en lo que será todos los controles, todos los protocolos sanitarios. Hace muy pocos días se han reunido y, además, ha sido en el Ministerio de Turismo, con Reyes Maroto a la cabeza, con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, en lo que será esta edición. Turismo is back, Turism is back es el lema de esta edición y que, además, va a marcar la feria, todas las ferias internacionales que se han venido cancelando a lo largo de todo el año, lamentablemente, no solamente de este año, sino también del pasado, y va a ser la primera que va a abrirse y que va a mandar un poco, diríamos, a dirigir un poco los estándares de calidad y de seguridad. Con lo cual, nos llevamos la palma, diríamos, estamos hablando de una de las ferias más importantes a nivel mundial de turismo. Y ya te digo que todo aquel que tenga previsto, creo que ya hay un 70% vendido de lo que es toda la planta comercial de todos los pabellones de Madrid, de IFEMA, que es donde se celebra. Así que hay que apoyar esta nueva edición de Fitur, que es tan importante y que también la Costa del Sol tiene un gran papel y Marbella. Bueno, no serán tan masivas como estábamos viendo en las imágenes. Qué tiempo, ¿eh? Sí, el aforo estará controlado también, muy controlado, y ya te digo, las medidas van a ser muy estudiadas y nos irán informando qué es lo que necesitamos para asistir y habrá que estar y habrá que intentar representar a Marbella lo mejor posible. Hoy las noticias son todas positivas. Has visto qué alegría. Sí, sí, sí. Le hemos dado la vuelta. Sí, sí, le hemos dado la vuelta. Poquito que nos han dado y cómo lo estamos estirando, como podíamos. Jaqueline, gracias. Hasta la semana que viene. Pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida estamos con vosotros hasta ahora.